Si te sientas a pensarlo y de verdad le pones entusiasmo, ¿qué crees tú que haga que un juego normal con un mundo abierto normal pase al siguiente nivel y se transforme realmente en una experiencia totalmente inmersiva? ¿Acaso son los gráficos, los actores de voz, el diseño de los mapas? Muchas personas dirían que en realidad es una combinación de todas estas cosas y muchas otras, y en realidad tendrían toda la razón, porque cuando un juego realmente es bueno en todos los sentidos es muy difícil que termine siendo una experiencia mala o poco inmersiva. Pero cuando nos ponemos a hablar de los detalles en grandes y famosos juegos o hasta en los más pequeños como los indie, no podemos negar que simplemente llegamos a la conclusión de que un buen mundo abierto, inmersivo, interactivo e interesante se construye poco a poco es justamente con esto. Detalles, porque son esos pequeños lingotes de oro que podemos conseguir cuando de verdad nos ponemos a analizar cualquier tipo de juego que estemos jugando. Son ese pequeño momento donde nos quedamos asombrados del nivel de fidelidad que tiene el juego a la realidad. Es básicamente esa sensación tan indescriptible que sentimos al ver que detalles del mundo real, que ni siquiera deberían estar en el juego, están. Y no por motivos ocultos o para mejorar el gameplay exponencialmente, sino para traernos una experiencia mucho más real de la que nos esperábamos. Para aumentar la inmersión y la sensación de que en realidad estemos recorriendo y viviendo en un mundo real. Y para tratar de hacer que olvidemos, así sea por unas horas o minutos, que estamos sentados frente a una pantalla jugando un simple videojuego. Hoy quiero hablar de los detalles en los videojuegos, de qué tan importantes son para la creación, el desarrollo y más que nada para el gameplay que estos ofrecen. Y quiero tratar de entender justo con ustedes el por qué es que los desarrolladores de juegos se esfuerzan tanto en incluirlos siempre en los increíbles mundos que diseñan y crean para nosotros. Quiero con este video que aprendamos por qué es que los detalles son tan importantes en los juegos. Así que dale play a esa verga. Creo que para comenzar este video de la manera correcta, deberíamos comenzar hablando de uno de los mejores juegos de mundo abierto. Y un juego que al verlo de cerca y realmente analizarlo, no podemos ni siquiera imaginarnos las increíbles cantidades de horas de trabajo duro y esfuerzo que fueron necesarias para crearlo y llevarlo al nivel con el que salió. Red Dead Redemption 2 es un juego que rompió todo tipo de límites que existían en cuanto a la creación de mundos y a la complejidad que estos poseían. O sea, no es por nada, pero estamos hablando de un juego en donde los cadáveres de los animales que cazábamos, si simplemente los dejábamos sin despellejar se descomponían al pasar los días de estar en la intemperie. Es un juego en donde la inmersión y el realismo está tan bien logrado que al leer una carta diciéndonos que el alcalde de una villa puede que tenga secretos oscuros ocultos, no podemos evitar envolvernos casi que investigadores privados tratando de descubrir en realidad qué es lo que pasa. Lo seguimos a todos lados, observamos todo lo que hace, a dónde va, con quién habla, con quién interactúa, qué cosas toca, nos obsesionamos totalmente con este personaje sin saber en realidad qué es lo que está pasando, solo para darnos cuenta al final de que en realidad el personaje no hace nada fuera de lo común. Nunca podemos encontrar ese secreto oscuro porque realmente nos llegamos a dar cuenta de que no existe ningún secreto oscuro que descubrir y es entonces que entendemos que en realidad eran solo los desarrolladores del juego tratando de divertirse con nuestro sentido de la curiosidad. Como este hay cientos de otros diferentes ejemplos en cuanto a detalles que fueron incluidos en este juego. En campos abiertos podemos encontrar animales llorando la muerte de sus familiares y no sé si es porque en este caso sea un lobito tan lindo como este pero al ver esta triste demostración de amor entre un cachorro y su posible hermano no podemos negar que simplemente algo dentro de nosotros se rompe. Es increíble que un juego, es más no solo un juego, que unos animales que ni siquiera existan nos hagan sentir de esta manera por algo que les pasó en un mundo totalmente ficticio y ese es el poder oculto de los detalles que rodean este y muchos de los otros juegos y ejemplos que les mostraré en este vídeo. Son capaces de recordarnos de momentos en nuestras vidas diarias que fueron relevantes a estas situaciones y son los que al final del día se encargan de llevar la inmersión y el realismo del juego a otro nivel totalmente diferente y más complejo. Cuando el sol golpea en la manera correcta los cuerpos podemos ver como la luz atraviesa los cartílagos de las orejas de los personajes. Algunas veces dependiendo de donde disparemos a los NPC estos pueden desangrarse como si hubiésemos perforado una arteria. Cuando le quitamos la silla a los caballos luego de haber salido a cabalgar un rato podemos ver como el pelaje del animal se ve sudado y sucio. De verdad son demasiadas las diferentes pequeñas cosas que este juego tiene ocultos y que todavía se están descubriendo. Y si te pones a pensarlo es increíble porque esto en realidad no es algo fácil de agregar a los juegos. Porque si no créeme que todos los estudios de desarrollos lo harían. Pero son ese paso extra tan necesario que todo juego realmente inmersivo tiene que siempre tratar de tener. Las águilas cazan serpientes del suelo. Si entras a una tienda y la robas y al tiempo vuelves a ir, el tipo te recuerda. Podemos alimentar a los cocodrilos del juego con cadáveres de gente que asesinemos. También gente viva. Nuestros caballos se ensucian. Si nos llenamos de nieve y luego vamos a una zona caliente podemos ver como esta se derrite. Es increíble el mundo y la cantidad de detalles que encontramos en este juego. Y si solo me pusiese a hablar de él, créeme que tendría más que suficiente contenido para todo el video. Pero hay muchos otros ejemplos que también quiero mostrarles. Y para continuar, para seguirle al Red Dead Redemption 2, estaría más que bien que lo hiciéramos con The Last of Us 2. Y si, sé que ese juego fue problemático, para no meternos mucho en toda la controversia que causó. Pero si algo no podemos negar es que Naughty Dog es en realidad otro de los creadores de juegos más increíbles que existen en estos momentos. Y que los productos que nos ofrecen, siempre, mecánicamente, son casi perfectos. Los detalles que incluyen en sus juegos son realmente inmersivos, irrealistas y no paran de sorprender a la gente que es capaz de darse cuenta de que existen y de tomarse el tiempo de analizarlos con paciencia como el hecho de que, al pelear con cuchillo, la ropa de los enemigos se desgarre en los lugares en donde los ataquemos. O sea, deténganse un minuto y analicen eso. ¿Esa mecánica acaso mejora drásticamente el gameplay? ¿Cambia los gráficos, la historia o mejora alguna mecánica específica? Realmente no. Pero es justamente eso lo que separa a los desarrolladores normales de juegos a los gigantes de la industria como Naughty Dog. La atención a los detalles. O sea, este es un juego en donde podemos tirotear las ventanas de un edificio con el que ni siquiera, en realidad, podemos interactuar y entrar en él. Es un juego en donde al dispararle a alguien, esta persona se toca al lugar de impacto y trata de detener el sangrado. En situaciones tensas donde nos hemos estado ocultando, podemos ver como Ellie comienza a respirar por la nariz para no hacer bulla. El hielo delgado se rompe justo por donde pasamos. Verga. Es increíble, de verdad. Y la gente que hace estos juegos se merece cada uno de los dólares que se ganan al lanzarlos y ver que se hacen tan famosos como merecidamente logran hacerse. En Far Cry 2, un juego del año 2008, podemos ver como los NPC al estar muriendo buscan lugares en donde sentarse y apoyarse para tratar de estar más cómodos en sus últimos momentos. La manera tan realista en como el fuego se propaga por toda la vegetación seca. En el Far Cry 5, Boomer, el perro, al estar cerca de los ríos, busca correr rápido para jugar y hasta trata de tomar agua. En el Spider-Man del 2018, los personajes y NPC judíos no salen los sábados en honor a su cultura. En Metal Gear Solid 2, uno de los mejores juegos de toda la historia, si derramamos las cubetas de hielo del bar en el submarino, podemos ver que los hielos comienzan a derretirse lentamente hasta poco a poco desaparecer. En el GTA San Andreas, vemos como los integrantes de las diferentes bandas que componen la ciudad de Los Santos, hacen diferentes tipos de señas de bandas únicas que utilizaban los pandilleros de la vida real para reconocerse unos a otros en público en la vida real. En el Skyrim, uno de los mejores juegos de RPG de toda la historia, podemos ver que, al utilizar el hechizo de fuego estando en agua, esta comienza a hervir, no solo mostrando las burbujas normales del proceso de ebullición, sino también la evaporación del líquido. O sea, coño, ¿cómo es que se imaginan tantas cosas? ¿Cómo consiguen el tiempo para incluirlas todas en un juego que tienen que sacar pronto porque si no, pasarán las fechas límites y no tendrán el producto terminado? Y quizás, aún más importante, ¿por qué no todos los juegos tienen el mismo nivel tan extremadamente alto de detallado como los juegos de Rockstar o de Naughty Dog? ¿Es acaso falta de dinero? ¿De ambición, quizás? ¿Trabajadores? No tengo la más mínima idea, pero creo que es algo que deberíamos discutir y tratar de conseguirle algún tipo de razón. Porque no podemos negar que detalles como todos los que he estado mencionando a lo largo de este video son los que se encargan de darle vida y forma a los mundos que nos rodean al estar dentro de estos juegos y los que nos venden la experiencia y sensación final de realismo. Watch Dogs 2 es un juego que, bueno, al menos yo personalmente puedo decir que no me pareció nada del otro mundo. No fue ni tan divertido, tan interesante, innovador o llamativo como el primero. Pero aún así, en todo ese desastre y confusión, es increíble que también podamos encontrar detalles que valen la pena recordar y detalles que, de verlos, seguramente nos quedaremos asombrados. Uno de los más conocidos y por muy buenas razones es el de los perros y los NPC. A veces, en Watch Dogs 2, uno puede ir caminando totalmente normal y ver a un NPC con un perro. Nada increíble ahí, pero si decidimos matar a ese NPC, es decir, el dueño del perro, podemos ver como la reacción inicial de este perro simplemente salir corriendo asustado. Pero luego, este vuelve y se queda con su humano ahí esperando que despierte de lo que probablemente en su programación esté catalogado como simplemente dormir. El perrito se queda al lado del humano pase lo que pase, como protegiéndolo. Y esto en realidad se ha visto innumerables veces en la vida real. Que una mascota llore y sufra por la falta de su humano es algo totalmente natural. Pero verlo en juegos de este tipo, donde uno simplemente no lo esperaría, eso, eso es lo impresionante. Ver que se tomaron el tiempo para incluir cosas como estas de verdad me reavivan la fe en el futuro de los juegos. Y es increíble porque hasta juegos como el Cyberpunk 2077 que están totalmente plagados de problemas como bugs gráficos, visuales y de gameplay tienen detalles realmente profundos e interesantes que podemos ver a través de todo el gameplay por el que estemos pasando. Y bueno, ese ha sido todo el video, de verdad espero que les haya gustado. Si así fue, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Además, recuerden que este canal es totalmente apoyado por Patreon. Así que si deciden y quieren ayudar al canal y más específicamente a mí, el link está justo en la parte derecha de este video. Como lo dije anteriormente, de verdad espero que les haya gustado y los veo en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!